¡Hey! ¿Qué pasa mi pobola? Aquí estamos con la parte 31 de Pokémon Platinum y bueno, continuamos con la aventura. Ya hemos conseguido nuestra sexta medallita y ya vimos el temita que ha sucedido problemas de nuevo con el equipo Galaxia y tenemos la misión de ir a los lagos, que nos comentó el profesor Serval. Entonces nada, eso sería lo que tendríamos que hacer, pero de nuevo he decidido que en este vídeo voy a tomar una ruta alternativa. Vamos a hacer una visitilla a las rutas marítimas 219, 20 y 21. Terminando en el Parque Compi, cosa que está cerrada de momento porque para entrar al Parque Compi necesitas haber pasado la Liga y la Pokédex Nacional. Pero ya veréis aquí al sur de Pueblo Arena. Aprovecho porque claro, me gusta aprovechar las cosas mientras sirven de algo. Los entrenadores de las rutas marítimas tienen Pokémon de nivel 30 y poco, ¿vale? 32, 35, poco más. Entonces aprovechar ahora para ir ahí y subir un poquito de nivel a Rosalinda. ¡Ea! Se me ha ido el dedo. Podemos subir a Rosalinda y a Psychoblade, ¿vale? Tengo pensado. Esos dos los podemos dejar a buen nivelito y así podremos en los siguientes vídeos que nos tendremos caída por el equipo Galaxia. Tienen un nivel decente, así que estaremos más preparadillos, ¿vale? Entonces, nada, people. Ese es el plan. Espero que os mole. También decir que, aparte de un poquito de aburridilla el tema de típica ruta, ¿no? Matas un entrenador, matas al otro. Eso quizá os aburre verme, pero lo dejo porque es parte del juego. Yo voy hablando mientras, ¿vale? A ver si puedo pillar un doble combate. ¡Pum! ¡Allá que vamos! ¡Cómo me gusta flotar! Por eso me apasionan los Pokémon Medusa. ¡Oh! No puedo nadar sin mi flotador, pero eso no me detiene. Valiente, pequeña nadadora. Con su flotadorcillo. Una parejita. Mejor así si hago combates dobles. Hay un par, por lo menos, que se pueden aprovechar como combate doble. ¿Veis? Nivel 31, ahí. Pues bueno. Es que, claro, si lo dejo ahí abandonado y lo vengo a revisitar al final de la guía... Es que son combates más aburridos, ¿no? Sería ahí peleando contra un Pokémon de nivel 50, ahí contra el nivel 30. Eso es aburridísimo. No vale para nada, ¿vale? ¡Recompensa! Encima, aparte de la experiencia que venimos a farnear unos nivelitos, las recompensas son varios objetos y cosas interesantes al final de la ruta 221, ¿vale? Tiene sus cosillas curiosas. ¿Eh? Os aviso, así que no penséis, ¡Oh! Esto va a hacer una porrida, entonces me piro. ¡No lo hagas! Al menos sáltate unos minutos para más adelante, ¿vale? Si os ocurre verme combatir contra entrenadores warringdongos estos. Pero luego hay un par de cosas cool, ¿vale? Además me molan, ya veréis. ¡Chu, chu, chu! ¡Ok! Mejor nivelito, por si hay más igual. ¡Pim, pam, pum! ¡A ver, les caña! Por eso no utilicé mucho a Rosalita, ¿vale? Sabía que aquí tenía la oportunidad también de subirlo. ¡Uy, yeah! Luego ya me queda un poco desbancado, después de este vídeo sobre todo, Kha'Zix. Se me queda nivel 34, creo que lo tengo. Pero no pasa nada. Le daremos uso en la lucha contra el mar. En el próximo vídeo, o próximos vídeos, contra el equipo de Galaxia, le daremos cariñito, ¿vale? Y recuperamos nivelitos. Pues nada, vamos por acá. Tranquilos, hay bastantes peleas, pero bueno, está curiosa la cosa, ¿vale? Aquí un par de peleas solitarias. Además, al nadar se ejercitan todos los músculos del cuerpo. Deberías probarlo. ¿Para qué? Si tengo un Pokémon. ¿No ves que voy montado en mi Empoleon? Tremendo ahí, todo guapo, suciando. ¿Para qué me quiero mojar? Además, mi madre no me metió el bañador en la mochila. Voy en esta aventura sin bañador. No puede ser. Vamos allá, hoja mágica. Menos mal que tengo bastantes PP. Entra ahí el balazo de la hoja mágica. Para limpiarme todo el mar. Ruta 219, 220, 221. Típico de todas las aventuras de Pokémon. Están esas juntas marítimas ahí todas juntas. Para subir niveles a los Pokémon de tipo planta o eléctrico que tengáis por ahí. Rico, rico. Hoy Chispital ya está a suplente nivel, así que lo dejamos ahí aparcado. Subimos a Rosalinda. ¡GOLDIN! ¡Más Goldins! Mira, yo tuve un Goldin y se murió. Me da vida, ¿verdad? Un palo que tal. Típico pezquetito que tienes. Y pues, psss, psss, psss. Viven poco. Entonces, deben de dar ya medio y muerto o algo. ¡SIKING! Este está más grande. ¡Pero qué feo! ¡Oh, Dios! Anda, ¡mátalo! ¡Mátalo! ¡Que no suframos! ¡YEAH! A ver... Me lo bato un poco con la ganta. Un genio aquí. Vale. Eso es. ¡Tecolimón! Pues si alguien le gusta el Tecolimón, está muy rico. Nivel 36 de lujo. ¡Huye! Siguiente combate caca. Allá que voy. Otra nadadora. Nuestro cuerpo flota mejor en el mar. Así que aquí es más fácil nadar. Hombre, no vas a nadar en tierra. Te vas a un banco de arena y... Lo veo complicado. Habla por la sal, ¿vale? Pues que si estuvieras en una piscina se flota mejor en el mar por... Porque está salada, ¿eh? La sal te hace flotar. ¡Piu! Pues nada. Ya no sé qué decir. Vamos matando gente. Es lo que hay, people. Ahora pillamos aquí un par de objetos. No hablo. Más repelente. Me mola. Bueno, estoy enganchado en los repelentes. Bueno, sigo. Vamos por aquí abajo. Creo que tengo repelente, así que más hay. Esto no hay quien escape, ¿vale, gente? No puedo hacer nada. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Déjame! No puedo ir por la repetición. Pero tampoco puedo cambiar de cótemo, ¿eh? Ok. Me esfuerzas, me esfuerzas. Hacerlo. Y el balazo. Ok. Muy bien. No te va a servir mucho. ¡No! Tengo que matar a un Pokémon salvaje. Y encima aguanta. A ver si sale un criticazo ahí con... Oja mágica. Y Triples, de verdad. Tentacruel. ¿Veis por qué odio a los Pokémon salvajes? Da poca experiencia, ¿vale? O sea que entrenar con ellos, si no lo necesitas, es tan terrible. Y encima, son unos tocaburgos. ¡Déjame en par! Vamos a matarlo ya. Luego me recupero chupando la vida de alguien por ahí. Con Gigantron Natur. Adiós. 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 ¿Veis? Da la misma experiencia que un entrenador de un nivel 30. Ahí también va a ser. Está bien. Tabla linfa Tenemos otra de las tablas de Arceus Cuando el universo fue creado Sus fragmentos formaron esta tabla O estas tablas Okidoki A ver, aquí hay varios caminos Voy a venir primero por la de abajo Luego vamos por arriba ¿Os parece bien? ¿Os parece bien? Hola Casi, amigo A mí lo que me gusta es nadar ¿Qué tienen de divertido los Pokémon? No sé ¿Para qué tienes Pokémon? ¿No puedes ser un nadador sin Pokémon? ¿O es que tienes miedo de que un Tectacruel Salvaje te ataque por ahí? Un Remorite Pues vamos a A cularnos Gracias, Remorite Muy amable Casi va a ser Ok Más Remorites Si recuerdo bien Mmm Intentacool Okidoki Intentacool No le hagamos que ha de nada Si intentas absorber la vida de un Pokémon venenoso Pues te envenenas Vale No te envenenas No, que te dañas Venga ¿Habéis visto con qué piedras ha quedado? ¿Qué broma es esa? ¿Qué broma es esa? Pequeño Me hace gastar un movimiento ¡Pam! ¡Muere! Próximo gimnasio de hielo ¿No? A ver Hagamos planes ya Próximo gimnasio Contra hielo Pues a ver Aparte de llevar al microondas Lógicamente Tenemos Tengo a Psychoblade Ahora un buen trabajo Por ahí Tipo lucha Y Bueno A una mala Puede hacer buen trabajo También Posito Está complicado Está complicado El gimnasio de tipo hielo Para mí La verdad No tengo el mejor equipo Para ello Continuamos las plazas por acá Pero tranquilos Todo irá bien Carburante Las rutas de las vitaminas Como veis por ahí arriba hay gente Pero Esperad Que hay una Una pérdida por aquí Si recuerdo bien Aquí al final Ruta 221 Y una tipa que está Está perdida Está aquí Rodeada Hay Pokémon acuáticos De distintas formas y tamaños Te enseñaré el que he elegido Para mí Ok Te has perdido ¿Qué haces por aquí? A ver A ver Un Golduck Oh my god Está guapo El Golduck Vamos a darle cañita A ver Cuidadito Guau Yeah No esperaba matarlo de un golpe Ok, ok Rico No problemo No me quejo Esperaba que me atacara Y que fuera más rápido que yo Vale Pues 8 GB de nada Digo pues si me ataca Tener cuidadito Pero Ok No problemo Vámonos Tiqui tiqui Claro es que La cosa es que Aunque yo Lo he jugado el juego antes Con el mismo equipo Y todo Siempre De primeras Pues voy con otro Pokémon O hago otras cosas Vale Por ejemplo aquí Vamos a cambiar a Psycho Blade un poquito Para que vayan Igualaditos Veamos Concentrémonos en la respiración Todo listo Allá vamos Ok Let's go Es decir que aquí hay Pues eso hay como tres caminos Vale Hemos ido por el de abajo Ahora vamos a volver por el del medio Y terminaremos por el de arriba Hacia Tierra Ya vale de mar Ok Aquí Igual me da Le va a hacer un psicocorte Porque Como es volador Aunque sea agua también No le afecta a la planta Vale Aquí un buen Rayo Y duele Mucho Bendita Ok Ya te has vengado Te has quedado tranquilo Pues ahora Al pozo Se ha hundido Pobrecito Ok Debo decir que ha pasado Que es verdad Que tengo la campana Gastrodum Pues mira Así me recupero vida Te hacemos una bonita hoja cruda Y vamos Pobrecito Pim pam Toma ahí Es lo que hay Va a gozar Uy Por un debido Nivel 37 Vale Acabamos Lo que decía Más o menos Lo va a subir los dos Al 38 Yo creo De lujo Y bueno Ahora venimos por aquí arriba Veis ese caminito de ahí arriba Voy a meterme por ahí Porque también hay Por lo menos un entrenador Que recuerde Una nadadora Que me venga ahora Hacia la memoria Repelente Píame Píame Ya Me ha encontrado El amor A primera vista Aunque yo no lo parezca Soy una estrella Y siempre llevo mis Pokémon conmigo ¿Eres famosa? ¿Quién eres? ¿Trabajas en la tele? ¿Eres youtuber? ¿Vuesel? Ok Pues una nadadora profesional Vamos allá Pobrecito Movimiento ahí De desesperación Pam 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 No sabía lo que le iba a esperar Pues que os parece Bien ¿No? Que nos metamos así Por una ruta opcional Antes de continuar con la aventura Como veis Aquí podemos aprovechar bien La experiencia No que luego vienes Y ya ¿Para qué te sirve? Para nada ¡Sikin! Continuamos igual ¡Ya! Eso sí Todo es Pam 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 Rapidito ¿No? Es Tip pa Tip pa Tip pa Tip pa ¿Cómo se dice? Eh 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 Lo he dicho Pero no me acuerdo Me pide buena letra ¿Cómo era? No me acuerdo Medicham Hello Medicham Medicham Mira pues voy a aprovechar Vamos a sacar por ahí A Rastor ¡Vamos Rastor! Te he encontrado una presa Aquí en medio del mar ¿Eh? ¡Yajaja! Ahí acabamos ¿Tú qué dices? ¿Un golpe a héroe sea suficiente? Dale Vamos a probar No perdemos nada Si no igual tenemos que hacer dos turnos ¡Pum! Baby Muere Adiós Y bueno Llevamos ya 17 minutos A los que Os he avisado De que podéis adelantar el tiempo Oh mira Justo se hace a las 5 de la tarde Se ha notado El cambio de brillo Así de repente Otro nadador Y No me ha dejado ninguno ¿Verdad? Ah sí La palera doble Y Ok Estoy listo ¡Ah! No estaba mirando la nena Está Perdido el combate doble En sus marcas Y ya Cuando diga eso empezamos ¿Por qué empezamos ya? Ok Te ha saltado tu propia norma Bonito tentacruel Bonito tentacruel Psicocorte Psicocorte ¿Por qué? Por veneno Agua Vale Me vale mejor Además con stab De mi tipo ¡Fuck you! Fuck you ¡Rayo marujita! ¡Ay! Por favor Rigoblade Bien Bien Así me gusta A ver ¡Pum! Destorado De loco Y Brita Experiencia La don Codanme en la pierna Dicho ¡What! Pues y yo Esto tendría que ser un combate doble ¿Pero por qué mirabas para allá? ¿Qué se te ha perdido? Me he comprado un nuevo bikini Es el último modelo ¡Ah! ¿Qué quiere que estemos a solas Para enseñarme el bikini? ¡Ah! ¡Hola! ¡Buenito! ¡Fluetzer! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Esto es peligroso! ¡Pero yo le voy a hacer un ojo! ¡Vamos! ¡Aquajit! Ok, ok A ver Me recuperaré bastante al menos ¡Toma, crítico! ¡No creo que no necesitas eso! ¡No creo no! ¡Fluetzer! ¡Fluetzer! Es muy rápido Y tiene mucho ataque Pero... ...de defensa... Pues... ...no justo Vale, estamos a punto de nivel 38 Y... Vale, este era el último que hemos peleado antes Ok Podemos ir ya por el... Único que camino ¡A TIERRA! ¡Vemos tierra por fin! ¡Sí! ¡TIERRA! ¿Qué me dices? ¿No te parece que... ¿No te parece que tengo todo un estilazo nadando? ¡A mí no me preguntes tío! ¡Yo soy de tierra! ¡No de agua! ¡Yo y el agua nos llevamos mal! ¿Vale? Entonces... ¡Déjame! ¡No me preguntes! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Mmm! ¡Maja aguda! ¡No me sirve para curarme! ¡Así me ahorro! ¡Me ahorro las leches! ¡Mumum! Que aunque son baratas pues si me las ahorro aún son más baratas ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Digo yo! ¡Ahí ya! ¡Ahí está! ¡Caca experiencia! Pero... ¡Nivelito! ¡Fluetzel! ¡Oh! ¡Fluetzel de nuevo! ¿Eh? Pues... Voy a cambiar Rosalinda Ya ha subido el 38 ¡Piu! ¡Vamos Rosalinda! ¡Por el poder del amor y de tus bonitos penados! ¡Dale caña! ¡Wow! ¡Mmm! ¡He intentado una Coyette! ¡Ahí ya lo... Última jugada! ¡Ok! ¡Oh! ¡21 minutos ya dentro de las rutas! ¡Esto me aburre people! ¡Me aburro! ¡Ya llegamos a tierra! ¡No hay problema! ¡Ya viene lo... lo medio interesante! ¡Al menos! ¡Ojeto! ¡Mío! ¡Más vitaminas! ¡Proteína! ¡Aquí hay que estar... Eso sí! Hay que estar atento con el... Con el Zahori porque hay bastantes cosillas escondidas... ¿Vale? Bueno... Aquí no había nada pero... Yo le doy... A ver... La Rosalinda... ¡Vente para acá! ¡Please! ¡Me encanta la pesca! ¡Pero lo que más me gusta es combatir! ¡Ok! ¡Suena bien! ¡Cinion! ¡No hay problema! ¡Pero lo que más me gusta es! ¡Una hierba al azúcar! ¡Te va a estar ahí! ¡Que a mí me quedo sin mis opas maquetas! ¡Pam! 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 golazo un poco y pesa un poquito ya no ha sido suficiente como para matarlo pobre pecedillo como tía nivel 38 y otro Phineon nos acabas de pescar esta mañanita vamos a ver, va a hacerle un hoja masca listo lo visto que hace ahí el botón parece un monillo oh my god hala, ya estamos objeto ultra vale vamos a ir por la sección de abajo en busca de tesoros había bastantes tesoros ahí abajo hay uno a ver aquí una preciosa hiperposión dinerito, dinerito que nos ahorramos otro por aquí de arriba max revivir de lujo y una pelea vamos a la pelea niña ¿crees que vas a ganar? ¿te das cuenta de que soy una entrenadora guay? ok me mola tío mírala, mírala que guay ella un cherry un cherry ok pues un cherry es un cherry no tengo problemas voy con un raptor porque en planta contra planta tuviera un movimiento de tipo veneno un movimiento de tipo veneno un baludo estaría tremendo pero no tengo un movimiento de tipo veneno lanza pétalo uuuh bonito crítico eso sí enhorabuena gg mírala está cerradita no está abierta se ha ido el sol no sabe Azumarill tranquilo aquí Azumarill vamos a aprovechar y me curo un poquito por si me sale algún otro combate que necesita Psycho Blade hey que tal amigo eh el sudrito Azumarill no sé si se apuntará ha aguantado es lo que no tiene tiene no tener stab también aqua haru ok ahora se curará no es que importe va a sacar igual mola no me ha hecho nada y a ver Зachar quien te lo daba mm los Punis si los Punis jajajajajajajajajajex huiii todo es pokémon mal Ondens uuuu un drenaje si si pega pega te vas a enterar takata además me cuelo todo porque entre el drenaje I y la Campana Concha Toma Ahí estamos Curadito De lujo Qué rica experiencia que me llevo Ahí estamos Y dinerito Por aquí había otro objeto Oh, estoy pisándolo Ultra Vale Lico, lico Y Vale Acá, 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 lo importante El metro ochenta y uno, tijera X, ese tremendo movimiento físico De tipo bicho, vale Tremendo No, lo siguiente, vale Que estoy por enseñárselo A Más vitaminas, como dije, un montón de vitaminas Enseñárselo a mi A Psicoplate, vale ¿Qué me decís, gente? Estaría por quitar eso por hoja aguda Sí, me ha venido bien este vídeo Pero para qué nos vamos a engañar No necesito un Pokémon Para derrotar Pokémon de tipo Agua, tierra o roca Ya tengo a Tengo a Rosalinda y a Poseidón, vale No necesito otro Sin embargo, un movimiento de tipo bicho no tengo Más que ida y vuelta Que le enseñé a Blaraptor Entonces ahí Estaría bien Se lo voy a enseñar Yo creo que sí Creo que es un buen movimiento Y que pues me puede ayudar Estamos a la misma Subiste aquí Contra un Pokémon de tipo bicho Contra un Pokémon psíquico O sea, planta Un Pokémon de tipo psíquico Uno sinistro No tengo ningún otro movimiento Así que Me vendrá bien yo creo Tijera X Y así tenemos un Pokémon bastante variedito Un poquito de todo De lujo Tijera X Yo lo veo Yo lo veo, vale Y si yo lo veo Vosotros también Vamos a tomarnos El repelente Aunque no lo necesito ahora mismo Me durará el resto de la isla No, último combate por acá Hay más combates creo Sí La gente me considera un entrenador guay Te mostraré por qué he ganado ese título Ok ¿Por qué has ganado ese título, amigo? Staraptor Uff El Rosalinda justo Fuck Malo, malo Caza mala Hay que cambiar Sí o no Sí o sí Chispitas Ahí vamos Da igual lo que me haga Le hago un rayo lobo Y listo Golpe a Eriu Ahí vamos No es muy eficaz, amigo Que te ha molado mi tipo ¿Eh? Pan, toma Ya insiste Pues toma ahí Venganza Bonito rayo Es lo que hay Tremendo rayo Lico, lico Vale Jirafari Hello Jirafari ¿Qué tal la vida? La de Jirafari Tipi Tipico Normal Vamos con Psychoblade Y nos estrenamos Con esa tijera X Que he comentado Podría hacer también Puñadenaje Pero igual Tijera X Va, estrenamos Pobrecillo Es lo que hay Vale Otro combate Ganado Aquí En esta esquina Ya no hay nada Ok doki Aquí tenemos Lógicamente la entrada Pero como veis Está taponada No se puede entrar De momento Hasta conseguir La Pokédex nacional Y haber pasado La Liga Pokémon ¿Vale? Este creo que sí Que es el último combate No recuerdo más ¿Tú también vas al Parque Compi? Pues antes te voy a enseñar A mi preciado Pokémon A ver A ver Enseñanoslo A ver que tienes por ahí Escondidito Un Tobetic Y de nuevo Voy mal con Rosalinda Ok A ver Pero nada De nuevo me tengo que cambiar Ah Tispitas Porque Tobetic Tipo Normal volador No tengo nada más Que hacerle un bonito rayo Pide un deseo Ok Ahí Es Setoedis Sus deseos Pero no creo que sobrevivas Para que Deseo Venga Ahí vamos Adiós No se van a cumplir Tus deseos Pobrecito Ya que es el único Pokémon Lo siento Teo Lo siento Eso ha sido una humillación Madre mía Vale Ahora tenemos aquí el camino Del principio Vale Para ir para arriba Espero tener referentes Yo creo que sí Yo creo que sí Aquí último objeto interesante Incienso puro Incienso puro Esos Pokémon Es para evolucionar Chimechan Creo que se llama Vale El Pokémon ese psíquico Que es así como una cabecita Con Con el típico Papel esto Que se pone así No sé En los templos y cosas Y ya sabéis Para que Si lo llevas equipado Y lo llevas a la guardería Tendrá un huevo de chingling Que es la pre-evolución Y también Tiene la pasiva Esta vez No es algo que de ataque Sino el incienso Este era para Actúa como el amuleto Vale Para que no te salgan Pokémon salvajes Bueno no te salgan Disminuye la posibilidad De que aparezcan Pokémon salvajes Si lo llevas equipado En el Pokémon Del primer Ahí hay algo Dios mío Creo que era una seta Una seta grande Dinerito No sé si me dejaba Algún gatillo por ahí Lo corto Puede ser Nada importante Lo importante era La tijera X El incienso Por si lo necesitáis Quieres conseguir Toda la Pokéden Necesitáis Una cría O Para llevarlo equipado En quien no se haga Pokémon Eso Es lo de menos Yo creo Entonces nada Aquí sí Terminamos con esta casita Tenemos al abuelo Que digamos Tiene algo especial Para nosotros Vale Leemos este carterito Y nos explica Gana objetos Conmigo Cinturón negro Refuerza los movimientos De tipo lucha Estos son los objetos Que podemos conseguir Cinta experto Potencia los movimientos Y son súper eficaces Y Banda Focus Quien allí va a resistir A un cao potencial Si tiene toda la vida Tremendos sojetillos ¿No? Esa cinta Negra Para ese cinturón A ver ¿Cómo se llama? Cinturón negro Ahí Estoy mezclando los objetos Esa cinturón negro Ahí para aumentar 20% De los movimientos De tipo lucha Para mi Psycho Blade O vuestro Lucario Seguramente para Estaría guapo Entonces ¿Qué hay que hacer? Hablamos con el abuelete ¿Vale? Lo he visto Vaya que vamos El número de hoy Es 77 Si me enseñas Un Pokémon De nivel 77 Te daré una recompensa Pues eso Lo que ha dicho Solo hay que Cada día Vienes Y te dice un número Y si le enseñas Un Pokémon De ese nivel Te da uno de esos regalos Creo que aleatoriamente ¿Vale? Entonces ¡Guau! No tengo nada de nivel 77 No estoy ni cerca Ni lejos Ni nada ¿Vale? Está infinito Imposible Pues es lo que hay People Me gustaría conseguir Esos objetos Pero ya solo queda Aún no más Lo podéis Ya sabéis Cambiáis la fecha Del PC O de la consola Y vais intentando Un día tras día Tras día Hasta que os dé Un Pokémon Que tengáis por ahí O tengáis Cerquita ¿Vale? Entonces nada People Espero que os haya molado Este final Al menos Aquí en tierra firme Y si no Que lo hayáis pasado bien Viéndome Pelear Con Kaka Entrenadores Y nos vemos En el próximo vídeo Ya con algo más interesante Vamos a detener Los pies Al equipo de galaxia ¿Vale? Vamos a Explorar Explorar Vamos a espiar Que hacen Por los lagos ¿Vale? Por orden del Profesor Serval Obdicatoria ¿Recordáis? ¿No? Os iba a obligar Ahí Ok Eso es Ok Ok Like Favoritos Comenta con algo así Y ya sabes Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Disfrutad Buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!